La Villa Serena San Benito se encuentra en el distrito de San Benito, en San Salvador, a 10 minutos en coche del centro. El establecimiento ofrece un servicio de masajes, desayuno continental gratuito y conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, por cable, nevera y escritorio. El baño privado dispone de ducha y secador de pelo. El establecimiento se encuentra a 10 minutos a pie de la animada Zona Rosa, que cuenta con tiendas, bares y restaurantes. Se ofrece una recepción abierta a las 24 horas, servicios de lavandería y planchado y un mostrador de información turística con servicio de alquiler de bicicletas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.